Amigos, les traigo una gran noticia a todos ustedes amantes de la NBA que me siguen. Y es que tengo la oportunidad de ofrecerles 30 pases gratis, 30 NBA League Pass para todos aquellos que quieran ver la NBA y no tengan cómo hacerlo. Y lo mejor es que lo hacemos prácticamente todos los días. ¿De qué estoy hablando? De Playback.tv, que es una plataforma que me está permitiendo transmitir la NBA con los derechos de imagen para poder ver los partidos con mi comunidad. Y el hecho de que sea otra plataforma quizás ya no les guste a ustedes, pero la verdad es que es muy fácil unirse. Se crean una cuenta, se suman a mi room o sala y con estar en las transmisiones ya participan de cada sorteo que hago en los streams. No tienen que pagar nada, no tienen que descargar ninguna aplicación, salvo que quieran hacerlo porque está en Android y en iOS y la verdad es que lo recomiendo porque funciona muy bien. Y lo mejor de todo es que los que tienen el League Pass y no necesitan ningún sorteo pueden vincular su cuenta directamente a la de Playback y ver el partido con nosotros. Somos más de 6.000 personas en la comunidad, ahora mismo somos la comunidad más grande de Latinoamérica y me encantaría que ustedes se sumaran. Si están viendo esto en el día en el que se publicó este video, hoy mismo vamos a transmitir en vivo y lo vamos a hacer con partidazos como el Lakers-Sans o el Dallas Mavericks-Indiana Pacers. Tal vez nos quedemos para el Warriors-Nuggets, así que vénganse a Playback. Y si quieren saber cuándo hago stream, aunque prácticamente es todos los días, pueden activar las notificaciones así no se pierden ninguno. Gracias por apoyar siempre mi contenido y nos vemos en esa plataforma.